Música Amigos, tengo que decir algo Es que no ha sido un video hace tiempo Y le estoy diciendo algo más que por un minuto Porque ahora voy a hablar en mi play Por eso, pues los veo en un video Perdón por ese niño hablando malo Es que Diego, bye Digo eso, bye